Salve Nos conocimos porque siempre es el destino, el que dispone, el esprospino Todas las poncas que bailamos esa noche, no se me olvidan corazón Por eso mi vida yo te voy a dar, un beso sabroso que a ti te va a gustar Porque se bien, que tu también, me quieres, me adoras como te quiero yo Nos conocimos porque siempre es el destino, el que dispone, el esprospino Todas las poncas que bailamos esa noche, no se me olvidan corazón Por eso mi vida yo te voy a dar, un beso sabroso que a ti te va a gustar Porque se bien, que tu también, me quieres, me adoras como te quiero yo Siren Gracias Gracias Gracias.